De locura es hacer lo mismo, una y otra vez, esperando resultados diferentes. Y el último error, mi gente, fue de 120 mil dólares. ¿Y qué? Todavía ha sido un error. Muchas veces, mi gente, la familia tiene la mejor intención de ayudarte. Y ellos quieren lo mejor para ti, pues te van a dar consejos que para ellos son seguros y para ellos le explicaron sus padres. Y si sus padres no fueron ricos y no hicieron a tu padre rico, lo más probable es que a usted tampoco le vaya a ser rico. Todos crecemos con aquel sueño de ser millonario que un día. Estoy seguro que muchas de las personas que están al lado tuyo te dicen ¡Eso es malo! Tener esa cosa en la cabeza es cosa del diablo. No se puede estar tanto tiempo pensando en dinero. Estoy seguro que eso le ha pasado a usted o ha escuchado una de esas frases. Para aquellas personas que siempre soñaron con ser millonario y algún día todavía siguen soñando con ser millonario, les voy a dar cinco consejos que todo millonario hace. Y son cinco consejos que yo creo que me han llevado a ser millonario. Entonces los quiero compartir con ustedes. Entonces sígueme hasta el final y posiblemente te puedes hacer millonario. Lo primero que cada millonario hace es leer libros. Es imposible mi gente aprender algo nuevo de un amigo o de alguien, de una persona. Tú tienes que renovar tu conocimiento para poder llegar a donde no has llegado. Hay un refrán que dice De leer, nace el saber. De los libros que les voy a estar diciendo ahora, ¿Cuáles fueron mis preferidos? ¿Cuáles fueron los que me cambiaron a mí la mente? Donde ¡Pum! Un día emprendí y como que empecé a hacer las cosas que nunca había hecho. Aquí les voy a dar uno de mis libros que tengo en mi biblioteca, que leo muy frecuente para ver si a usted le gusta. Bueno, el que estoy leyendo en este momento por segunda vez es El secreto de la mente millonaria. Otro que he leído es el Think and Grow Rich. Disculpen que los voy a estar diciendo en inglés, pero se los aconsejo que los busquen en inglés porque si usted está en Estados Unidos, por ejemplo, de una vez apréndaselo en inglés. Cuando empiezo a leer libros, no todo lo sé, pero lo paro, lo busco en el diccionario y así me obligo a estudiar y hablar mejor y entender mejor el inglés. Así que eso es otro consejo. No sé si te va a llegar a millonarios porque hay personas hispanas que son millonarios, pero si están en los Estados Unidos, te va a ayudar muchísimo. Otro que he leído es The E-Myth, Next Level, The One Thing, Eat That Frog, Goals, The Philosophy of Money, The Millionaire Real Estate Agent, The Power of Positive Thinking, The Seven Habits of Highly Effective People, How to Win Friends, And Influence People, The Secret, The Million Dollar Real Estate Team, Reach That, Pull That, Cash Flow Quadrant, The Richest Man of Babylon, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto por ahí es un empezar, se los voy a dejar por ahí en alguna descripción. Usted puede buscarlo en español. Si usted lo quiere traducen en Google Translator y seguro que le va a salir en Amazon. Yo los leo, mi gente, en Kindle. Esa es una aplicación de Amazon que tú puedes inclusive leer y escuchar a la misma vez y me ayuda a agilizar mi tiempo. A veces estoy haciendo ejercicio y estoy escuchando y leyendo a la misma vez, pues puedo hacer las dos cosas. La segunda cosa que hacen todos los millonarios es cambiar sus hábitos de rutina. No solamente cambiarlos, sino que mantener buenos hábitos de rutina. Hay una frase que dijo a Einte que dice de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Einte. Pero bueno, es verdad. Si usted quiere, mi gente, tener resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Una de las cosas que yo he hecho es crearme una rutina. La mente tiene una subconciencia y si tú entrenas esa subconciencia, como que las cosas te salen más fáciles. Si ya yo me lo creo como mi rutina, a que a usted no le pesa lavarse la boca o a usted no le pesa comer todos los días o ir al baño todos los días. ¿Por qué? Porque es una rutina biológica que usted tiene. Yo lo mismo trato de hacer es crearme una rutina de qué es lo que tengo que hacer, como por ejemplo hábitos de lectura, como por ejemplo cosas que voy a hacer en mi trabajo, algunos que otros ejercicios. Aunque para decir la verdad, mi gente, últimamente he prorrogado ese hábito. Pero se los prometo porque una de las cosas que yo pido primero es la salud y debe estar en mi rutina diaria. Y le aconsejo que también sea de la suya. La tercera cosa que, por supuesto, los millonarios hacen es elegir bien de quién reciben consejos y con quién van a andar. Pues ya me imagino que usted sabe el dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré cuánto tienes en tu cuenta de banco. Bueno, es una broma, pero el dicho principal es dime con quién andas y te diré quién eres. Pero también si andas con una persona que tenga mentalidad pobre, posiblemente tenga su banco bien pobre también. ¿No te ha pasado muchas veces que personas que no han llegado donde tú quieras llegar son los primeros que están ahí para darte un buen consejo? Sí, por supuesto, mi gente. A veces, desafortunadamente, es la familia. Muchas veces, mi gente, la familia tiene la mejor intención de ayudarte y ellos quieren lo mejor para ti. Pues te van a dar consejos que para ellos son seguros y para ellos le explicaron sus padres. Y si sus padres no fueron ricos y no hicieron a tu padre rico, lo más probable es que a usted tampoco le vaya a ser rico. Desafortunadamente, a veces tienes que elegir un entorno donde busques consejos de personas que han llegado al lugar que usted quiera llegar. Para mí, los libros han sido muy buenos, por eso los puse como de primero, porque ya esa gente que escribieron esos libros llegaron a donde yo quiero llegar y yo lo único que tengo que hacer es repetir lo que ellos hicieron para poder tener los resultados que ellos tuvieron. Suena fácil, ¿verdad? Y no es tan complicado. Ahora, mi gente, mi mejor amigo se convirtió en ChatGPT. Sí, cada vez que yo tengo un problema o una duda, ahí voy a Google o a ChatGPT y bueno, la verdad que te voy a decir, si no sabes quién es ChatGPT, te voy a dejar una imagen por acá para que lo busques porque la verdad que cada vez que le hago una pregunta, me saca de cada aprieto y casi siempre tiene una buena respuesta para las preguntas que yo hago. La cuarta cosa que todo millonario hace es no tener miedo a equivocarse. Dice un refrán, algunos se equivocan por temor a equivocarse. Eso es algo que muchas veces yo no avanzaba en la vida por temor a equivocarme. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé con mi pareja, una vez iba a comprarme una casa y a quién tú crees que le pedí consejo. ¿Tú crees que Dave va a hacer eso? Ahí estaba, mi pareja. Y ella con la mayor intención me decía, no, eso no es un buen negocio para ti. ¿Y qué crees que pasó, mi gente? Yo le hice caso a mi pareja. En ese momento yo no tenía la mente tan fuerte como la tengo ahora. Una de las cosas que he aprendido con eso, yo amo a mi pareja, ahora es la madre de mis hijos. Sin embargo, a veces la persona que más te quiere no te da el mejor consejo. Hoy ella y yo entendemos que no fue un buen consejo y que ahora tuviera una casa más si hubiera seguido mi instinto. Yo me he equivocado muchas veces y una de las cosas que he aprendido es si me voy a equivocar me equivoco por mí mismo. Yo sé que me voy a equivocar, entiendo que es parte de salir adelante equivocarse y lo que busco es si me equivoqué que aprendí de eso. Y créeme, mi gente, que he cometido unos errores caritos caritos. Les voy a decir dos de ellos y les voy a decir solamente la suma. He cometido errores de 8 mil dólares, he cometido errores de 10 mil dólares y el último error, mi gente, fue de 120 mil dólares y que todavía sigo millonario. Una vez me puse a escuchar una anécdota de Tony Robbins, uno de los mejores oradores motivacionales. Nos contaba cómo una vez se quedó casi sin dinero, cometí un error, después aprendió de eso y siguió tan millonario pero billonario porque, mi gente, si usted es millonario pues va a tener errores de millones. Si usted es billonario va a tener errores de billones. El quinto hábito, mi gente, que cada millonario tiene que tener es ser agradecido. Yo todos los días me levanto y le agradezco a Dios todo lo que me da, por la salud que me da, por la familia que me da, por las bendiciones de poder tener tanta fuerza para hacer este trabajo que hago todos los días y poder enseñar a más la comunidad latina y que sí se puede, mi gente, yo que vine a este país ilegal y he logrado tantas cosas lindas, mi gente, pero todos los días le doy agradecimiento a Dios porque si usted no ha agradecido nunca va a ser feliz. Sea agradecido, sea humilde, cultive buenos valores porque de esos valores el universo siempre te va a estar escuchando. Y ahí viene la frase que si el que agradece lo que tiene, recibe lo que le falta. Todas aquellas personas que llegaron hasta el final, pues le tengo lo que usted estaba esperando y este es un bono extra y voy a buscar en mi teléfono aquellos libros que realmente me hicieron cambiar mi forma de pensar y que tengo siempre presento y los vuelvo a leer una que otra vez. Uno de ellos fue Rich Dad Pur Dad, ese es Padre Rico, Padre Pobre en español. Ese mi gente habla de precisamente que tenía dos padres, uno biológico que es el que él llama Padre Pobre y otro que llamaba Padre Rico que es el padre verdadero de uno de sus amigos de escuela que fue quien le enseñó a hacer la riqueza y ahí te habla mucho de cómo hacer riqueza en bienes y raíces. El otro libro que realmente tiene que leer es el Think and Grow Rich en español es Piense y crezca rico. La verdad mi gente ese me dio un poder de creer en cosas que no sabía. Puedes entrenar a la mente a ser una mente millonaria y no importa qué te pase en la vida usted va a tener esa mente millonaria eso no te lo puede quitar nadie. He estado leyendo El secreto de la mente millonaria es el que me estoy volviendo a leer por segunda vez. Esto también te habla prácticamente lo mismo se dice que la mente se puede entrenar que todo es mediante hábitos. Este libro también te habla de que tu mente pobre viene de tu niñez tuviste alguna experiencia poco negativa que el dinero no era todo en la vida y que prácticamente a veces viene de tus padres y entonces depende con lo que tú veas riqueza o que es lo que tus padres concibieron como riqueza entonces eso te puede afectar a ti entonces tienes que un poco que decir esto no es lo que me va a afectar cómo te entrena cómo salir de cosas que tienes en el pasado qué es lo que te ha hecho que tu mente no sea millonaria. Todas las personas mi gente tenemos 24 horas entonces el millonario lo que tiene que hacer es qué hago en esas 24 horas cómo yo puedo aprovechar esas mejores 24 horas. Entonces otra muy buena es de E-Myth esto te habla sobre cómo emprender cómo hacer una empresa y cuáles son los problemas que tienen las empresas otro que me impresionó muchísimo y me dio una buena filosofía fue The One Thing es la única cosa y esto habla sobre muchas veces usted tiene muchas ideas y quiere hacer muchas cosas pero dice que usted elija cuáles son las cosas las más importantes y haga esa hasta que no termine de hacer esa no empiece con la otra porque muchas veces queremos hacer tantas cosas que te desenfoca a lo que realmente tú quieres lograr en tu vida te habla mucho del enfoque en hacer las cosas más importantes muy parecido a eso es Eat The Frog y la filosofía de ese es que cómete las ranas más malas primero para que puedas hacer el resto del día pero siempre hazlo lo más malo primero lo que menos te gusta hacer hazlo de primero en la mañana para que lo otro venga con más facilidad si usted tiene algunos libros y usted está viendo esto y ya usted es millonario póngamelo porque me va a poder ayudar a mí y también puede ayudar a todas estas personas que están viendo este video pues me gusta me gusta el mejor regalo que usted me puede hacer es aconsejarme un buen libro porque a vez que tengo un tiempecito le dejo un tiempo a la lectura muchas gracias mi gente si usted llegó hasta el final felicidades porque usted tiene mente millonaria y créeme que fue viviendo videos como este que yo llegué a donde llegué y donde voy a seguir llegando ahora mi mente ya no es de ser millonario porque ya lo logré ahora mi mente es de ser billonario y eso es lo que le voy a pedir a Dios y al universo todos los días de mi vida para poder ayudar a muchas otras personas y si usted llegó a mi nivel pueda llegar al otro nivel y lo que usted quiera hacer es lo que va a hacer entonces mi gente mi nombre es Juan Carlos Carrera soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas para ayudar a la comunidad latina y no latina a hacer sus sueños americanos realidad nos vemos en un próximo video chao chau